Muy interesante el momento en el que se encuentra MAFRE reaccionando desde la zona de soporte que presenta en la base soporte del movimiento lateral del último año. La base lateral se encuentra a los 2,50 euros y la resistencia en la parte alta del mismo en los 2,85. Por lo tanto se puede decir que estamos ante la típica situación en la que decimos aquello de ahora o nunca, ya que hay mucho a ganar y poco a perder si tenemos claro dónde está el stop loss o stop de pérdidas, que no puede ser otro nivel que la base lateral. Además tenemos a la media móvil de 200 semanas en los 2,46 euros, lo que definitivamente nos reafirma en el mensaje de que el soporte a respetar lo tenemos en los 2,45 2,50 euros.